San Roque Suena cuenta con la organización de la Delegación de Cultura que dirige la edil Ana Ruiz con la colaboración del programa Planeamos Cultura de la Diputación de Cádiz. La propia Ana Ruiz, junto a las tenientes de Alcar de Mónica Córdoba y Belén Jiménez, saludaron al artista en el camerino momentos antes de comenzar. Tras una primera pieza, una seguirilla, la artista de Jerez de la Frontera se dirigió al público para contarles cómo surgió su amor por este instrumento. Explicó que fue en Irlanda, lugar donde el arpa la cautivó, aprendió a tocarlo y fue madurando la idea de que casaría perfectamente con los palos del flamenco hasta tal punto de que Ana Crismán se convirtió y sigue siendo la primera y la única persona a nivel mundial que interpreta y compone flamenco con arpa. Además de seguirilla, el programa ha contado con soleá, abulerías, alegrías malagueñas, granainas, guajiras, rondeña, tientos y tangos, algunos de los muchos palos del flamenco que Ana Crismán hace sonar en su instrumento. Los seis conciertos del séptimo Festival San Roque Suena comienzan a las 20 horas en el Teatro Juan Luis Galeardo y las entradas se han fijado a 5 euros, pudiéndose adquirir a través de la plataforma Geeklon.com. En varios de los espectáculos participarán distintos intérpretes sanroqueños, entre ellos el afamado pianista de jazz Juan Galeardo. Inauguró el festival la formación Atrium, que logró un lleno de público este jueves con su programa Entre Amigos. El festival finaliza el próximo 26 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!